¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme nuevamente estar con ustedes todas las semanas pudiendo hablar del fútbol nacional. LMF Magazine Radio, no se olviden que estamos de 1 a 2 de la tarde hablando del fútbol nacional. LMF Magazine en la plataforma habitual de todos los periodistas que escribimos y hablamos del fútbol nacional. Estamos a la puerta de un campeonato que va a terminar. Un campeonato que evidentemente tuvo mucho atractivo. Sabemos muy bien que hubo equipos grandes que estuvieron al borde de descender, que se salvaron, que seguramente tendrán que empezar a restaurar todo su fútbol, toda su administración para poderlo mejorar. Pero llegan a la final dos equipos que ya habitualmente, mayormente la gente dice, estamos aburridos de poder jugar Alianza Santa Tecla, Santa Tecla Alianza. ¿Pero por qué? Son dos polos opuestos. Pero indudablemente que las cosas las están haciendo bien. Uno dentro del campo de juego, el otro también dentro del campo de juego. Pero Alianza tiene muchos jugadores que ha traído, que renueva el plantel y llega a la final con unos récords muy buenos. Este va a ser otro que si llega a ser bicampeón, también va a batir un récord de salir dos veces campeón seguido en su extenso año de poder jugar al fútbol en El Salvador. Y el otro lado, Santa Tecla, que si bien, como dice un amigo mío, cartera versus cantera. Estamos hablando de un equipo como Alianza que tiene bastante dinero contra un equipo que ha sacado muchos jugadores jóvenes. La atracción va a estar dentro del campo de juego, porque son dibujos diferentes. Santa Tecla viene un poco herido porque cuenta con algunos jugadores de baja y igual que Alianza se mezclan entre ellos, pero que Alianza tiene mucho más plantel como para poderlo sacar adelante a la palestra. Santa Tecla es un equipo que si bien trabaja muy bien con sus juveniles, cuando se le sacan a uno o dos jugadores, lo que entra también corren, pero no son lo mismo en cuanto a la calidad. La gente lo que va a apreciar, y ojalá así sea, una fiesta que nosotros tenemos que tenerla de alguna u otra manera mirándola y terminarla en paz. Esto es una fiesta de fútbol, no es una fiesta de violencia, ya lo venimos diciendo. Nosotros lo que queremos es que esto se termine de la mejor manera. La apuesta está dentro del campo de juego, afuera también. Empezará otro campeonato, empezarán otros equipos a valorar lo que tienen y lo que pueden hacer durante el campeonato que viene. Alianza Santa Tecla, los invitamos para el domingo, el FM Magazine para radio, el FM Magazine para el blog, que lo pueden escuchar. Las opiniones están abiertas. Yo comparto muchas opiniones. Ojalá que todo salga bien y sea una fiesta en paz. Bendiciones a todo el Salvador y hasta siempre. Bendiciones a todo el Salvador. Descubre.